Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal y feliz año 2022. Bienvenidos al primer video de este año. Oigan, a ver, yo veo mucho hype en todas las redes sociales de que el nuevo año y que hay que hacer ejercicio y ponerse a dieta y hacer miles de cosas en este nuevo año y todos quieren hacer muchísimas cosas, emprender y los propósitos y todo esto. Y no sé si tú seas como yo, pero yo quedo drenada de las fiestas de diciembre, pero drenada. Y lo único que quiero hacer en estos días es descansar y no hacer nada. Creo yo que todos los que son jovencitos, a lo mejor los que no tienen hijos, o los que ya sus hijos están grandes y no tienen que atenderlos tanto, o los que no se la pasaron cocinando todo diciembre, los que no se la pasaron recogiendo su casa todo diciembre para las fiestas que hosteaste en tu casa. Seguro tienes un chorro de energía, pero todas las que nos la pasamos todo diciembre cocinando, cuidando hijos, checando los regalos y todo el estrés bonito. A lo mejor yo considero que el estrés de diciembre es un estrés bonito, porque hay muchas fiestas que atender y todo esto. Pero al fin y al cabo te cansas. Y yo sí empiezo el año motivada por un nuevo comienzo, pero también comienzo el año bastante cansada. Así que, amigos, pues no tengo nada de ganas de limpiar, no tengo nada de ganas de quitar las cosas de Navidad, pero ya llegó ese tiempo. Llegó ese momento. Y, pues sí, creo que en este video, en esta semana que les voy a estar grabando, no sé si todos los días, qué días sí, qué días no, al menos hoy es lunes. Y, pues sí, tengo planeado quitar las cosas de Navidad. Vamos a empezarlo tranquilo, porque les digo, estoy sumamente agotada físicamente. Estoy muy triste, porque en verdad amo, amo mi pinito. Vamos a darle unas últimas vistas a este hermoso pinito. Mírenlo. Yo no me quiero deshacer de este arbolito de Navidad. En verdad estoy muy, muy enamorada todavía de él. Y me siento muy triste de tener que quitarlo. Yo sé que me pueden decir, Valery, pues es tu casa, lo que quieras, quítalo hasta julio, si así quieres. Sí, yo sé que no tengo por qué quitarlo. O sea, no hay reglas que seguir, que sean como que, ay, si no lo quito, me van a poner una multa. Los del SAT, obviamente no. Pero también, también, o sea, yo sé que hay que refrescar la casa. Es bueno para nosotros mentalmente darle la vuelta al 2021. Aunque el 2021 fue un buen año para nosotros como familia. Pero sí, pero sí, este, estoy triste de quitarlo y me gustaría tenerlo más tiempo. Pero es necesario quitar cosas para poner cosas nuevas también. Ay, qué tristeza. Es que combina también con la casa que otros años, déjenme les cuento, que cuando son muy, muy rojo, con brillos, plateado, dorado, y que te, te, a tu ojo como que le llama tanto la atención los brillos. Llega enero, tú ya estás harta de tu pino. Pero como este, estos colores que yo puse este año son tan tenues, tan cálidos, combinan perfecto con mi casa, pues no me han fastidiado. Para nada me ha fastidiado mi arbolito de Navidad en este año y me está costando mucho trabajo tener que quitarlo. Pero lo que sí voy a empezar a hacer, si es que este arbolito todavía pasa un día más aquí, no, no sucede nada. Pero algo que sí quiero es empezar a quitar las cosas, los demás arreglos, por ejemplo, los moños que tenemos allá. Anoche cenamos pizza, ni siquiera recogí. Les digo que estoy sumamente, sumamente cansada. Pero sí, empezar a quitar ese tipo de cositas. Déjenme, me voy a una mejor iluminación. Para que así, pues ir quitando las cosas poco a poco y que no me sienta tan abrumada de hacerlo. Tengo la boca toda rota porque me jalé aquí un jueguito de los labios que los tenía súper resecos. Pero bueno, X, X con eso. Y pues vamos a ver, miren, ya llevamos cinco minutos aquí hablando y no hemos hecho nada. ¿Cómo ven? Pura platicada. Vamos a ver qué quitamos por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!